bienvenido a un tutorial más de cómo bordar a mano para el inicio del nuevo año vamos a estar bordando algunos corazones y el día de hoy te tengo un corazón con el bordado tipo tenango aquí puedes ver el patrón que tengo lo vas a tener para descargar gratis en el blog y una vez que ya tengo el patrón hecho lo doble a la mitad y por la parte de atrás también doble mi tela donde lo voy a poner a la mitad para que me sirviera de margen y lo puse haciendo coincidir el doblez de la tela con el patrón puse una masking tape para que me sostuviera el patrón en su lugar y con la ayuda de un lápiz pase todas las figuras no es necesario poner la marca del corazón a menos de que tú la quieras bordar después una vez que ya lo tengo hecho de esta manera lo voy a poner en el bastidor y voy a empezar a hacer en la flor del centro por lo cual lo pongo ajustó el tornillo si tienes esté en casa tu bastidor con tornillo ajustarlo para que quede tenso y una vez que ya esté así prepara tu hilo aquí tengo la gama de colores que voy a estar usando desde el rosa pasando por el rojo y con el color contrario el verde para dar unos a este para abordar las hojas y los tallos y que quede muy bonito ahora vamos a empezar a abordar un pétalo y lo voy a empezar a abordar del centro hacia afuera como es el bordado tipo tenango vamos a usar la puntada pata de gallo y no es necesario empezar con con nudo porque va a quedar cubierto y estoy trabajando con cuatro hebras de hilo en la aguja y voy a empezar a hacer mis puntos pequeños tanto arriba como abajo de la línea del pétalo en sentido horizontal y de esta manera voy a empezar a trabajar cada uno de los pétalos voy a continuar hasta que se acabe el hilo voy a rematar pasando la hebra en entre las puntadas que ya hice y voy a empezar un nuevo hilo cuando se me acabe este hilo en de la misma manera como puedes ver siempre voy dando las puntadas rectas siguiendo la línea del pétalo de cada pétalo o de cada figura que estés bordando y se va haciendo el punto va a quedar muy bonito voy a seguir trabajando de esta manera voy a abordar los pétalos de la flor para decirte después que vamos a seguir bordando después de estar bordando un rato puedes ver ya como se ve terminé de bordar los pétalos de la flor y las flores que están al lado una tiene cinco pétalos la otra tiene cuatro pétalos se ve igual saque el bordado del bastidor y puedes ver la parte de atrás como va quedando solamente las puntadas aquí puedes ver las puntadas iniciales y borde también los puntos que están aquí alrededor variando los colores en el blog vas a poder ver una fotografía con los colores que utilicé y ahora lo que voy a hacer voy a abordar estas dos partes con tres hilos de diferente color en rosa y probablemente también vaya a bordar este punto este punto y estos tres puntos con estas tres este con estos tres colores y después voy a abordar a las hojas en verde que van a ser estas y estas para dar más énfasis al color este rosa o la temporada para que sea un corazón voy a centrar la parte que voy a abordar ahora aflojo un poco el bastidor por como voy bordando va variando el grosor de la tela ajusto mi tela nuevamente tantas veces como se requiera debes sacar tu tela del bastidor para que no se marque el bastidor sobre todo cuando no vas a abordar y lo vuelves a montar una vez que esté bien estoy bordando con cuatro hebras de hilo y vamos a empezar vamos a ver si hay una diferencia de tono aquí por ejemplo veo que no hay mucho entonces voy a abordar esta esta figura hago aquí las dos puntadas iniciales para empezar a abordar sin nudo una vez que llega allí y estas hebras van a quedar tapadas con la puntada hago mi primer punto para atrás para que quede afianzado el hilo y ahora si empieza a hacer el punto pata de gallo o punto tenango y voy a abordar voy a seguir bordando de esta manera toda la figura para seguir haciendo este bordado básicamente los bordados tenango se hacen con la misma puntada y se hace punto atrás en los tallos para hacer un delineado más fino todas las demás figuras se cubren con la pata de gallo entonces voy a seguir bordando para después enseñarte como se ven los resultados ahora que terminé de bordar estas dos piezas con estos tres hilos te muestro los colores que escogí en casa puedes escoger los mismos colores o los colores que encuentras y los hilos con los que acostumbras bordar una vez que el bordado ya está así ahora voy a empezar a abordar con este hilo en color verde las hojas voy a abordar estas dos hojas estas dos de aquí y estas dos de aquí y después con el hilo de color verde oscuro voy a abordar las líneas en punto atrás voy a volver a montar mi bordado en en el bastidor y voy a empezar a abordar las hojas con el punto tenango o pata de gallo tengo pues estoy bordando todas las piezas con cuatro hebras de hilo empezando sin nudo como el el bordado por la parte de adelante queda cubierto aquí hago mi puntito atrás para fijar el hilo que no se me vaya a empezar a deshacer el bordado y empiezo a abordar como siempre el punto tenango y vamos a seguir bordando todas las hojas ahora en color verde y vamos a ver cómo luce con estos dos colores estos dos colores el rosa rojo y verde son colores que se complementan muy bien y por lo cual se pueden usar darle un toque en verde va a resaltar los bordados en rosa voy a seguir bordando para enseñarte el resultado final del bordado de corazón con punto tenango los tallos en este bordado se van a abordar con punto atrás y tengo dos hebras en de hilo en la aguja para hacer unas líneas delgadas no quiero que me queden gruesas pero en casa puedes bordarlo con tres hebras o cuatro hebras como tú quieres o debes hacer una prueba en un bordado aparte para ver cómo luce pero a mí me ha gustado con dos hebras puedes ver que se ven delgadas las líneas se ven muy bien y no le quitan mérito al bordado con el punto de gallo puedes ver que estoy aquí bordando ya el último tallo ya borde el centro de la flor y entonces estoy casi a terminar el bordado vamos a terminarlo rápidamente para que te puedas ver cómo se termina cada hilo de cuando haces el punto atrás empecé el bordado con varias puntadas antes de empezar para no bordar con hilo y ahorita vamos a ver cómo se ve el bordado ya fuera del bastidor ya estoy aquí terminando voy a hacer las últimas puntadas y aquí vamos a hacer ya la última puntada paso mi aguja al reverso del bordado puedes ver cómo se ve queda bastante limpio el bordado no quedan nudos no quedan hebras paso la aguja por varias puntadas voy a pasarla por cuatro a la lavada se va a apretar el hilo lo cual va a sujetar mejor la la hebra del hilo y va a quedar muy bien ahora vamos a sacar el bastidor y ya puedes ver cómo se ve el corazón me gusta mucho cómo se ve y entonces vamos a planchar para planchar lo tengo aquí la plancha a un lado y voy a poner mi bordado boca abajo siempre lo debes de bordar boca abajo para que los hilos resalte vamos a la plancha no está muy caliente entonces puedes humedecer el bordado a dejarlo 12 minutos humedeciendo y después para pasar tu plancha si vas a pasar la plancha muy caliente con un lienzo húmedo arriba y entonces planchas para que no se te vaya a quemar la tela ni el bordado que hiciste con tanto trabajo ahora vamos una vez que ya está terminado de bordar vamos apagar la plancha y vamos a voltear puedes ver cómo ha quedado que voy a hacer con este bordado lo voy a dejar ahorita así pero podría ser un bolsito o podría ser una bolsa y ponerlo a una bolsa que ya tenga un a una bolsa de compras o una bolsa de mano o lo podría recortar y ponerlo como parche en una prenda de vestir o podría coserle unas cintas de otra tela y hacer un cojín con ella es un bordado que espero que te guste para el día de los enamorados o cualquier época del año en forma de corazón recuerda que el patrón lo vas a tener en el blog para poderlo desarrollar descargar y que lo puedas usar tantas veces como tú quieras y si es el primer bordado tenango que haces te va a servir muy bien porque es un proyecto pequeño que lo vas a abordar en muy poco tiempo y vas a poder aprender la técnica y mejorar tus puntadas muchísimas gracias por ver otro vídeo más espero que te animas a hacerlo y recuerda que si te ha gustado este tutorial le das un me gusta al vídeo deja un comentario comparte y regresa pronto al canal porque vamos a seguir bordando corazones para alegrar esta época del año muchas gracias gracias